Muy buenas tardes, soy Traxion y ser bienvenidos a la nueva serie al Europol en el Series 4 con Mandate of Heaven como novedad y su parche de contenido. Y estamos en el parche 1.20, Ming, me gustaría, como pequeño comentario, que en vez de seguir haciendo 1.20, 21, etc, pasasen a hacer 2. algo y cosas así. Cada vez que sacas una expansión me parecería más guay por el tema, no sé si jugáis o habéis seguido un poco WoW, por ejemplo, es parecido. Pero bueno, un pequeño comentario principal, adicional creo, sobre esta expansión que se centra en este, en Asia. Entonces, vamos a intentar en esta serie, ya no tanto centrarlo en una gran campaña, sino tratar de ver todas las novedades, ¿vale? Como yo creo que la mayoría de los canales, pues, van a optar, Reinos de Oriente, van a optar por elegir un solo país y llevarlo hasta sus últimas consecuencias, pues mi idea es más, es otro. Entonces, voy a pediros un poco de opinión en esto, en el sentido de que yo voy a empezar con Japón, que yo sepa, hay un canal más, al menos, que va a jugar con Japón. Y como las grandes novedades, por así decirlo, serían Japón, Corea, Manchu y China, me gustaría también que hubieran tocado un poco Indonesia y tal, pero bueno. Bueno, han tocado estas cuatro zonas, por así decirlo. Voy a jugar con Japón, como digo, entonces, una vez hayamos visto las mecánicas de Japón y lleguemos un poco más lejos, podemos cambiar otro país. Pues, puede ser, o bien en esa partida, o bien empezando una nueva que no pasa nada, pero integrarlo dentro de esta serie que va a ser, pues, por así decirlo, una serie de gameplays al mandato de Ojiveno. Entonces, yo voto por eso, en plan una campaña normal, de momento, con Japón. En verdad, tampoco me apetece excesivamente jugar con Japón, porque traje ya una serie en su momento al Europa Universities 4 con Japón, así que, en fin. Y si acaso, me gustaría haberlo jugado al Victoria, pero no pasa nada. Como veis, aquí, por cierto, el mandato del cielo se ha traducido al español. Y tiene un icono que es un dragón verde, un dragón dorado sobre fondo verde, perdón, que mola un montón. Y nada, vamos a jugar. Es jugar aquí varias naciones, como siempre. Corea pinta muy interesante también, pero bueno. Es más Corea por el tema de la religión, creo que se parece bastante a China. Entonces, no os fieis mucho de mí, en ese aspecto. Lo que sí que vamos a hacer va a ser a comenzar ya. Entonces, ¿con quién estaría bien jugar? Probablemente con los Ashikaga, con Durán Kioto. Esto lo han cambiado, porque antes creo que aparecía como Japón en sí. Los Hosokawa parece que tienen bastante poder en la región. Quizás serán los mejores para empezar. Uesugi. Y los famosos que son los Tokugawa, pero no los estoy viendo. Takeda, Imagawa, Shiba, Shiba, Shatake, Utsominija, Undo... No estoy viendo los Tokugawa, quizás no existen, por alguna razón. O podemos jugar directamente con el Shogun, pero creo que la gracia estaría más en ganárnoslo nosotros, el Shogunato, ¿no? Quizá. No sé. En fin, vamos a seleccionarlos. Hosokawa parece que no será el menos tan complicado. Alguno que esté así más equilibrado. Es que arriba... Ando. Estos de las Kuriles me parece a mí que nada, porque son tribales. Es que la verdad que no tengo muy claro con quién jugar. Vamos a coger uno de estos mismo. Vamos a coger a los Wesugi. Es que con los Josekaga Gua quizás sea excesivamente fácil. Quizá no, no lo sé. Normal. Jugaría Iron Man, pero como pretendemos cambiar de país y tal, y tampoco voy a sacar logros de ningún tipo en esta serie, pues yo qué sé. Vamos a comenzar con estos. Y si estáis un poco al tanto del canal, últimamente recordaros que llevamos un nuevo ritmo con las series ahora. Mi idea es que, la verdad, que un poco rollo, porque en el día de lanzamiento, el día 3, saldrán dos capítulos de Stellaris y dos capítulos de esta serie, supongo. Así que la idea es sacar dos capítulos el primer día, por lo tanto debería haber cuatro vídeos ese día. El día 3, o sea, hoy deberíais estar viendo cuatro vídeos en total. Y un vídeo cada día durante al menos 13 días, que es cuando estaré fuera. O sea, va a haber unos días en los que estaré aquí, pendiente de los comentarios y todo el rollo. Pero estaré fuera después, me iré unos días, así que será entonces cuando haya dejado vídeos grabados. Vale. Cosas que vemos distintas a siempre vista. La era de los descubrimientos. Sin más. Esta es una de las principales novedades. Yo juraría que no es parte de la expansión, que la tiene todo el mundo disponible. Pero no lo prometo, ¿vale? No me lo jugaría por ello. ¿Qué pasa? Que ahora el Europa Universal es cuatro, está dividido en cuatro eras. La reforma, el absolutismo, las revoluciones y los descubrimientos, que es la que estamos. En este caso, nos permite hacer una serie de cosas y tenemos que alcanzar una serie de objetivos para que se avance de edad. Estos objetivos son globales, es decir, se alcanzan entre todo el mundo. Y entre ellos puede ser, pues, descubrir América, como estamos viendo aquí, que tiene el pollo este de Estados Unidos. Oye, pues, aquí le haga gracia. Pues muy bien. Controlar los centros de comercio. Poseer, controlar y hacer núcleo de al menos cinco provincias en un centro de comercio. Una gran ciudad. Poseer y controlar un núcleo de al menos 30 de desarrollo. Me gusta este objetivo porque hace que se plantee desde un punto de vista un poco distinto al habitual. Entonces, una vez lo cumplimos, no sé si nos da algo en concreto. Eso me gustaría verlo. Adoptar el renacimiento. Adoptar la institución del renacimiento y tenerla en todas las provincias que poseas. Vale, pues interesante. Sociedad feudal. Tener al menos cinco vasallos distintos al mismo tiempo. Presente en los dos continentes. Poseer provincias en dos continentes. Y humillar al rival. Entonces, yo la duda que tengo es, más allá de estos objetivos, que están muy bien, es eso, si se alcanzan a nivel global, en plan, una vez que una persona haya adoptado el renacimiento, una vez que una persona haya adoptado el renacimiento ya se cumple esto, y lo tenga presente en todas sus ciudades, o una sola persona tiene que cumplir varios de estos objetivos, porque entonces creo que se convertiría un poco más complicado, ¿no? Pero bueno, a la hora de tener objetivos en el juego no está mal. Tenemos aquí una serie de bonus. Que hay que ver un poco cómo funcionan. Aquí dice, Al inicio de la Edad Moderna se cartografían nuevos continentes, mientras que la sociedad feudal deja lentamente paso a estados centralizados. Para un Estado emprendedor, esta era puede representar la creación de un... No sé qué dice por ahí, no alcanzamos a leerlo. Y aquí está el esplendor, ¿no? Ganas uno esplendor al mes debido a valor base más uno, y esto lo podemos gastar en distintas cosas, ¿no? Supongo que algunas estarán únicamente, como los cañones de Urbán, disponibles para los otomanos, el crecimiento colonial portugués para Portugal, la lealtad del súbdito danes para Dinamarca y el comercio veneciano para Venecia. En nuestro caso podríamos, por ejemplo, tomar la ley feudal de Iure, edicto estatal ley feudal y menos 5 de tal. Y nos costaría 800 de esplendor, que es bastante. Gras justificadas, impacto expande la versión a menos 10%. Transferir súbdito permite transferir tratado de paz de vasallo y reclamar derechos fronterizos. Pues muy bien. Impuestos de guerra mejorados, coste de impuestos de guerra menos 100%. Ejércitos de caballería, ratio de caballería más 20%. No sé si esto es definitivo para toda la partida o solo durante una edad. Habrá que verlo. Me refiero a todas las ventajas en sí, no... Más que a una en concreto, ¿no? Buah. Estaba buscando un pañuelo, pero tengo una mano. En fin. Colonias más desarrolladas, más uno de impuestos, más uno de producción y más uno de soldadesca cuando la colonia esté terminada. No estaba bien para chetar un poco las colonias, pero yo qué sé. Adaptable a terreno de combate, bonificación de combate más uno en terrenos de la capital. Bastante malo, ¿no? Pero bueno, no está mal. Iremos viendo cómo funciona esto, en cualquier caso. Pero bueno, aquí tenemos el imperio de China, que lo han cambiado de esto. No podemos hacer nada. Corea es tributario. Perio Yemer. Y varios tributarios han cambiado toda Asia, como podéis ver. Bueno, pueden hacer estados tributarios. Bueno. Veremos China. Lo veremos más adelante. Que parece bastante interesante, ¿no? Bueno, entonces vamos a tratar de hacernos con el Shogunato. En este caso, más o menos pocos rivales. Vamos a tratar de marcar algún rival que sea interesante. Por ejemplo, Date, Hata, Keiyama y Yamana, por ejemplo. Aunque el Utsukumiya este lo veo bastante claro. Todos los que sean menos un 43 de inferioridad creo que son accesibles. Y no, los Takeda nos llevamos bien con ellos. Claro, aquí habrá que hacer un sistema de alianzas y todo el rollo. Habrá que ver cómo funciona. Porque a ver si se le puede declarar la guerra a esta gente. De hecho, si seleccionamos a uno... Vale, aquí estamos viendo bastantes cosas nuevas. Pero vamos a ir por partes, ¿vale? Estamos viendo Shimotsuke y Canto Oriental. Estado capital de Canto Oriental. Vale, parece que han cambiado esto. Y ahora las regiones cogen más fuerza. Y hay edictos a lo Total World. Y se puede volver próspero y aumentar los ingresos. Vale, es interesante. Pero hasta que no dominemos un estado supongo que no lo vamos a poder ver, ¿no? Bueno, quizá dominemos este. No, veredictos. Podemos animar al desarrollo. Esforce de avance. Jolín, esto está muy bien, ¿eh? Poder comercial local. Modificador de soldadesca. Es muy interesante esto, ¿vale? Entonces va a ser una vez por estado. Claro, pero aquí yo la duda que tengo es que esto solo será efectivo en una provincia. Ya entiendo, ¿no? Media religiosa. Hombre, ahora mismo tampoco nos hace falta nada, ¿no? Pero la autonomía que hice en un momento dado. Bueno, 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 bueno. Vale, no está mal. Han cambiado todo esto un poco. Está aquí la devastación. Que esto, pues, básicamente, si nos atacan, pues tenemos planizadores negativos. Y no hay estamentos tampoco. No nos vamos a rayar para que los haya de momento. El código del busido. Tenemos esta misión, ¿vale? La conducta de nuestros guerreros debe seguir en todo momento una sólida filosofía de virtud y adecuado comportamiento. Lealtad, honor y obediencia. Tal es el camino del busido. Refuerza nuestra tradición militar y nuestro reino será respetado en todo Japón. Cinco de prestigio y cinco de legitimidad. Hombre, el prestigio la verdad que no nos viene mal. Y si tenemos tradición del ejército, hombre, no. Daimyo, la estación de la siembra del arroz se acerca. Pero mientras nuestro reino sea asumido en la inestabilidad política y nuestros caminos plagados de bandidos, no podemos si nos pegar a amargas cosechas. Restablece nuestra estabilidad y volveremos a saborear el fresco aroma del sake. Me parece bien. Estabilidad de al menos uno. Es bastante alcanzable. Pronto, seguramente. No tenemos penalización en principio tecnológica, lo cual mola. Y nuestro señor es Noritaka Uesugi, que es benevolente, de su libertad en súbditos, menos 5%. Guay. Y ya que vamos a gastar puntos administrativos, vamos a poner aquí el foco y a reclutar, aunque sea un consejero, ¿no? Mira, menos coste de estabilidad. Perfecto. Vale, yo creo que le vamos ya a dar ya al play. Somos un daimyo. Bueno, un poderoso señor feudal de Japón, poseedor de grandes territorios y vasallo del Shogun. Entonces, claro. Entonces, ¿vamos a poder invadir a nuestros enemigos o qué? En principio sí. Por lo que quizá haya que construir una red de espionaje. Vamos a ir dándole. Y voy también a encender la luz, que es importante. Y me da alianza, Nambu y Toki. En principio, lo suyo sería aceptarlas. A lo guaynot. ¿No? Igual nos la alian. Que no lo descarto, pero si podemos empezar conquistando a estos, por ejemplo, y ampliar un poco nuestro territorio, pues estará muy bien. Vamos a intentar hacer barcos también. No estamos en el límite de tropas. No, no estamos en el límite de tropas. Y de barcos sí que estamos prácticamente. ¿Perdemos dinero? 0-11. Bueno, vamos a poner a comercial a los barcos. Solo tenemos un barco comercial. Uf, ¿para qué quiero galeras? Igual en una batalla en un momento dado nos viven bien, pero ahora mismo no las quiero. Prefiero tener barcos de comercio. Japón será claramente, ¿no? Y vamos a hacer uno, aunque sea. Este parece que tarda menos. Vamos a ir dándole. Voy a bajar un momento el mantenimiento militar. No es muy útil mantenerlo ahora mismo, la verdad. Vale. Entonces, objetivo de esta primera parte de la serie. Yo me propondría, sin más, unificar Japón y dejarlo, ¿vale? Entonces podemos jugar bien con Manchu, que el reto sería más grande, sería llegar a conquistar King. Bien con Aiming, perdón. O bien con Ming. Seguir viéndolo. De vez en cuando es posible que se produzca una crisis política. Puede tratarse de un conflicto entre el gobernante y el parlamento. O del descontento de la nobleza. Quizá de conflictos de intereses entre la aristocracia y los comerciantes o los líderes religiosos. No voy a jugar, pero voy a perder la reputación. Es muchísimo peor, sin duda, pero no quiero perder ahora mismo esta 10. Estamos a punto de terminar la misión. Simplemente nos pide subir esto, ¿no? 90 de poder político, administrativo, perdón. Y ganamos unos ducadillos que tampoco nos vienen mal. Mejora nuestro prestigio contemplar los cerezos en flor. Pequeñas y frágiles han brotado de las flores de los cerezos este año. Algunos culpan de ellos el frío. Otros afirman que el arte del cuidado de estas delicadas flores se ha perdido en nuestro reino. Aumenta nuestra tradición cultural y haz de nuestras flores de cerezo la envidia de Japón. Bueno, nos pide tener 50 de prestigio, nos daría 50. Hombre, pues esto nos da 15 de prestigio y esto nos da 100 de poder administrativo. Han mejorado bastante esta misión, me parece bien, porque lo veía necesario. Vale, ahí tenemos un heredero, perfecto. Y no voy a reclutar ya más gente. Vale, entonces veremos si efectivamente se pueden declarar guerras. Están aliados con los Siberos, si a ataque vendrían. Pero mira, no hace falta que tengamos ni siquiera a Casus Belli. Pues vamos a darles caña, ¿no? Aunque quería tener más tropas, la verdad. No querría tener que tomar una deuda en la Primera Guerra, pero bueno. Quizá lo suyo sea cancelar la construcción del barco. Venga, voy a cancelarlo por si acaso. Yo creo que nos vendrá bien haberlo cancelado. Y si realmente nos viene bien atacar a estos, ahora veremos. Igual nos interesa atacar a alguno más. Porque Siba... A ver, esta gente tiene 3. Y Siba, no los estoy viendo. Son estos. Si en principio no tiene a nadie, no los estoy viendo. Que es bastante probable. Vale, pues una vez tengamos 6 tropas, creo que podemos atacar. Y si vienen estos, pues incluso nos echan una mano. Pero no me la quiero jugar tampoco... No me la quiero jugar tampoco a que tomen ellos el asedio. Porque seguro que querrán un territorio. Seguro. Y obviamente no tenemos como para repartir muchos territorios. Lo que sí que hay que hacer es generar algún general. Que espero que sea decente. Bueno, tiene 2 de asedio. Oye, no está mal. ¿Le podemos pedir a los bushing un general? Si su influencia fuera mayor podríamos hacerlo. Pues no lo vamos a hacer. Pero ya es tontería, eh. Que no quieran darnos esto. Pero bueno. Donación. Per contribución. Hombre. Tampoco hace falta. Lo que sí que quiero hacer... Es reclutarlo manualmente. Por probar un 2-1. Pues un poco va subiendo. ¿Qué se le va a hacer? Juntamos a esta gente. Y esto me lo está dando de choque. Bueno. No está mal, eh. 3 de choque. Nada más empezar. No lo veo tan mal, de verdad. Vamos a subir a 3. Y ahora en cuando subamos la moral. Un día 1. Le quedaremos la gallina. Con un poco de suerte. Aquí no tienen nadie los de Shiba. Pero Shiba creo que esto va dividido, ¿verdad? Aquí tienen 4 tropas. Voy a hacer una cosa. Empezaré a sediar y llamaré entonces a los de Shiba. Que los de Shiba no son tontería, eh. Tienen bastantes tropas. Vale. Ahí va a venir Shiba, efectivamente. Sengoku. Deberíamos propagarnos de influencia en el Segunato. Arrebatando tierras a clanes vecinos. Hombre. Decadencia. Tenemos decadencia. Ah, vale. De prestigio. Bien, vamos allá. Quizá nos la jugamos un poco, eh. No os digo yo que no. Llegamos el 7 de agosto. La guerra del Onin. Las disputas entre Uesugi y nosotros se nos fueron de las manos. Así que no nos ha quedado más alternativa que la guerra para resolverlas. Las ramificaciones de estos se hacen sentir a lo largo del archipiélago. El segundo japonés. Ya que nuestros colegas daimios han empezado a tomar partido. Y entran en juego las alianzas. Gane quien gana esta guerra civil. Que aclara que el actual Shogunato Asikaga fue demasiado débil para impedirla. No somos los únicos que nos hemos dado cuenta de esto. Y es muy probable que esta gran guerra del periodo Onin. Provoque un periodo prolongado de discordia y lucha entre diferentes estados japoneses. Las en Goku y Dai nos verán victoriosos. Un país pueda apoderarse del Shogunato. Y ser soberano de todos los daimios súbditos tomando la provincia de Kioto. Plena anual de traición del ejército 1%. Muy bien. Mola. Vale. Fijamos aquí un poquito los dedos. Y les hemos aplastado. Pues esto nos debería dar bastante facilidad ya en esta guerra. Recordad, lo digo siempre, pero atacad el día 1 del mes porque no les da tiempo a preparar las tropas. A veces, eso sí, alguien me lo dijo en el vídeo de los asedios, que hay que tener cuidado de posicionar las tropas en la frontera. Porque si ven que tienes tropas en la frontera, ellos tratan de limitar el... O sea, ellos ya levantan su manpower. Vale, nos van a asediar alguna provincia y tal. Y seguramente ganemos devastación. Aquí lo veis. Cambia en 0.10 al mes debido a que es asediada. Y el efecto actual, para que veáis, bienes producidos baja, soldadesca baja, marineros bajan, nos movemos más lentos, extensión de la institución baja, un montón de modificadores negativos, solo porque nos han asediado la provincia. Y ojo aquí que esto es peligroso porque hemos perdido los barcos. Así que mucho cuidado aquí porque están un poco vendidos. Así que nada, ahora tranquilamente a bajar el asedio. Todavía no tenemos la opción de hacer un bombardeo. Lo han traducido así, interesante saberlo. No tenemos la opción porque necesitamos un regimiento completo de artillería. Por cada nivel de fortaleza, ¿vale? Recordad los niveles de fortaleza. Una fortaleza son dos niveles de fortaleza. Así que es interesante. Ahí está nuestro heredero, que es una mierda de heredero. Noriaki. O muy bien. Un regalo al Estado. Los buenos gobiernos a veces instan a la nobleza y a la burguesía del reino a donar dinero al tesoro público. Sea únicamente por patriotismo o a cambio de ventas o transferencias de títulos nobiliarios. Tesorería o ganar prestigio. Ganamos prestigio, obviamente, por la misión y porque el dinero en realidad es bastante ridículo. Aunque hay que tener en cuenta que tampoco es que vayamos a tener grandes ingresos ahora mismo. Vale, y seguramente una vez así vemos esto trataremos de dar la paz de algún modo. Que hay guerras también. Supongo que al final nos quedaremos pocos planes. Va a ser interesante ver cómo está desarrollado esta época en Japón. Aunque de todos modos yo pienso que Total War aquí sí que supera a Paradox aquí. Pero bueno, es normal. Han dedicado un juego entero a esto. Vale, hay disputas con otras familias. Vamos a perder poder diplomático. Que no nos interesa ahora llevarnos mal con nuestros aliados. Y ahora en cuanto se queda el objetivo de la guerra. Lo que seguramente no sea lo correcto es llevarnos varios territorios. Seguramente. Claro, y yo lo que pienso es que igualmente habrá que hacer reclamaciones, ¿no? Poder hacer cores. Esparciendo rumores. Nuestros espías han descubierto una información muy desagradable sobre otro daimio que seguramente no le gustará ver extendida a la corte imperial. Veríamos aprovechar esta oportunidad para debilitar su posición. Sin embargo, ganar reputación de propagador de rumores puede dañar nuestro prestigio. Nos da menos prestigio o ganaríamos capacidad de ofensiva de espías. Hombre, 150 de poder diplomático es una burra. Pero disgustar a los daimios no nos interesa ahora mismo. Cuando haya pocos, entonces sí. Pero ahora mismo, yo lo siento, pero prefiero tener más cuidado. Y esta gente... ¿Quiénes son, tío? A nuestros amigos. Y pues, bueno, mientras no les declara la guerra a ellos, estamos bien. Vale, yo creo que sin problema... O iba. Sin problemas vamos a asediar esto. Vale, pues lo vamos a ir dejando por aquí. Muchas gracias por llegar y nos vemos en el próximo. Chao, chao. 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 Chao.